¡Suscríbete al canal! 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 reflex vale está muy conseguido vale era el post procesado que estaba muy currado en este caso pues bueno xiaomi va a apostar por esto y esto es bueno porque si la cámara ya de por sí hace buenas fotos cuando hagamos con la google campo se supone que hará incluso mejores yo no he probado la google can todavía en el remy note 5 estoy en proceso de hacer todos los tutoriales para luego probarlo pero bueno ya os digo que está ahí la cámara hace muy buenas fotos y haré también un vídeo subiendo como hice con el mia1 las fotos los vídeos etcétera y ya vais a ver que es una cámara muy muy buena bueno dicho esto estáis viendo el ejemplo aquí de la fotografía donde la persona está enfocada y el fondo está totalmente borroso ahora no voy a decir cualquier xiaomi porque no sé hasta qué punto van a dejar que estas funciones estén por ejemplo en un redmi note 2 pero sí que es verdad que casi en todos los xiaomi actuales va a estar esto o sea directamente vais a poder desenfocar el fondo y enfocar a la persona versión software o sea a través de la cámara y la verdad que esto es un paso bastante bastante importante las pruebas que se han realizado son con un xiaomi mi 5 el mi 5 recordemos que tiene una cámara simple no es una cámara dual lo cual te está indicando que puede hacerlo mediante software así que bienvenido sea después está la inteligencia artificial que dice que nos asegura una de las novedades que más no nos llamará la atención vale por el tema de la inteligencia artificial y que dicen que cuando tengamos android p y salga miui 10 va a aprender de nosotros esto no sabemos cómo cogerlo o sea estaría bueno que si yo por ejemplo hago el gesto de izquierda a derecha para volver atrás si para mí esto es a lo mejor ir al home o lo que sea aprendiese el teléfono y me cambiase sólo la función como diciendo oye has fallado nueve veces te voy a poner esta función y luego tú si quieres la cambia pero que sepas que estamos aprendiendo de tus errores y estamos poniéndolo para que mejores en el sentido de para que se adapte a ti tu teléfono esto sería súper importante que no sé al uso cómo va a ser pero que bueno que que molaría eso bastante o por ejemplo si estás siempre bajando la cortinilla y poniendo el icono del no molestar que sepa que a tal hora tú quieres ponerlo haga solo o sea me encantaría que fuese todo un cúmulo de mira no tengo que hacerlo yo ha aprendido el teléfono eso molaría bastante no sé si esto repercutiría luego en la batería porque sería algo trabajando en segundo plano pero bueno a ver cómo al uso cómo funciona bien dice que con la inteligencia artificial han presentado chiao y hecha hoy perdón hay su asistente personal que en este caso pues simplemente está en chino esto pues prácticamente al uso es como si fuera google voice o google voz o por ejemplo cortana también de de windows etcétera son asistentes o siri de ios parece que claro si vives en china sabes chino y tienes este asistente te va a venir de panavilla porque supuestamente estará súper adaptado a al xiaomi en sí vale con el idioma y tal pero si no pues aquí en españa si es que llega alguna vez pues bueno pues no vamos a venir de asco y si viene pues vendrá en su fase más beta y traducido como dios sabe pero bueno una cosa que está ahí nuevo diseño es una cosa de las más importantes son las cosas de las que más me gusta no sé si se verá en la cámara si no pues os lo traigo aquí si no pues bueno os pondré la captura si no se ve han cambiado totalmente el diseño el diseño es una mezcla para mí la verdad sinceramente entre ios o sea ios de iphone y android p seas yo lo veo desde lejos y te digo pues esto es un iphone x porque es prácticamente igual y es más en muchos blogs estaban hablando de que android p estaba cogiendo cositas de ios que en sí en parte lo entiendo y no lo entiendo porque si por ejemplo iphone tiene una cantidad de yo que sé de teléfonos vendidos y es porque también su estética mola etc google debería dar un pasito y decir oye vamos a cambiar icono vamos a poner algo esto más visible vamos a poner esto un poquito más llamativo para que la gente que lo compra diga que teléfono más oso sino que lo veas y diga me molan los iconos me molan todo lo que está viendo que sí que es verdad que siempre apostado por un tema puro un tema más sencillito pero que yo creo que debería ya de dar una renovación bastante curiosa y por lo menos que todas las aplicaciones ya incluyese material design que se pudieran adaptar al formato 18 novenos que la pantalla sin sin marcos bueno sin marcos sigue teniendo un poquito marco pero que son mínimos etcétera etcétera vale entonces pues bueno me ha gustado lo que sí es la paleta colores son colores muy blancos que evidentemente mi reno 5 va a quedar muy bien cuando salga o si lo llevo a probar que por cierto vais a tener la ron disponible en la caja de descripción para los aventureros yo de momento no voy a probarla porque no sé cómo va a funcionar y van a cambiar absolutamente todo de momento lo que se sabe no he visto vídeos porque quiero probarlo por mí mismo el día mañana la ron pero van a cambiar iconos van a cambiar la barra de notificaciones van a cambiar las notificaciones etcétera etcétera yo os he puesto un pequeño resumillo aquí vale en el cual pues ya os digo van a cambiar la barra está que estáis viendo aquí si deslizamos hacia abajo los iconos serían blancos y azules apostarían por un sistema de notificaciones más inteligente ya sabes que cuando llega la notificación en xiaomi si bajamos con los dos dedos podemos ver si están mandando un whatsapp que pone hola cómo estás en distintas frases y si le damos un toque pues se queda simplemente quieta si dejamos los dos dedos hacia abajo pues arrastramos y vemos todos los mensajes en este caso yo espero que apuesten la verdad si yo yo siempre he dicho si tuviera que copiar algo de de ios sería el tema de las notificaciones cuando te llega un whatsapp que sale en la pantalla de bloqueo eso le mola a casi todo el mundo evidentemente luego puedes esconder que se vea el mensaje o no pero mola mil que te esté mandando whatsapp y ponga en la pantalla de bloqueo hola cómo estás no sé cuánto y tú simplemente dándole al toque de al botón de bloqueo puedas ver todas las notificaciones esto es una cosa que nunca entiendo el por qué android no lo lleva llámalo porque no se pueda desde un principio por lo que sea pero que deben de toquetearlo esto es una cosa que nos mola a todos y yo creo que hay no te voy a decir el 90% pero sí que hay gente que se compra incluso los iphone gracias a que sale todo en la pantalla de bloqueo parecer una tontería pero no lo es vale hay gente que esto lo valora muchísimo he visto gente que se compra incluso el iphone por el botoncito que tenía aquí para ponerlo en modo vibrar para si eres no sé si trabajas en plan tipo comercial y tal para tenerlo más rápidamente por lo fluido que iba en su día que ya a día de hoy es una tontería comparar una cosa con la otra porque ya casi todos van fluidos y bueno espero que se lo puedan copiar o adaptar o lo hagan ellos a su forma pero que es una cosa que lo pedimos sí o sí bien como dicen se ha renovado el panel notificaciones el cual como digo esto es cosa bien no sabemos si si saldrá lo hay o es se ha renovado el panel de recientes que en este caso el panel recientes es la multitarea esta que estáis viendo aquí miento vale es que estoy con los gestos es esta que en este caso lo tenemos horizontal de izquierda a derecha si tú me estás viendo desde un mi a uno por ejemplo tú tendrás hacia arriba en modo vertical y yo lo tengo en versión horizontal vale esto también va a cambiar no sé si se verá en la imagen pero ahora en vez de si tú le das y tienes los gestos me estoy liando muchísimo vale lo vales era mantener si lo tenemos aquí horizontal ahora vamos a tener ventanitas de dos en dos vale va a ocupar más la pantalla vamos a poder encontrar antes las aplicaciones y esto es una cosa que a mí personalmente me mola vale después si evidentemente si dejamos pulsado lo que es la la pantalla vamos a tener distintas opciones en este caso pues me lleva directamente a las opciones de la aplicación pero bueno que está ahí vale que se lo digo que que son cosas que han cambiado también más cositas el tema de la domótica domótica ya sabéis que xiaomi aparte de tener teléfonos tienes absolutamente todo altavoces televisores aspiradoras cualquier día hará una tostadora un micro onda un horno tienen de todo cepillo eléctrico tiene absolutamente todo entonces ahora vas a poder controlar que ya se podía hacer vale con la aplicación mi home pero van a incluir mejoras para que esté todo como más unificado para que desde el teléfono puedas hacerlo absolutamente todos a la una persiana puedes abrir la persiana con el teléfono el cepillo puedes ver cuánto le queda de batería puedes hacerlo absolutamente todo y yo creo que es lo lo más lógico si tienes tantos dispositivos y son bluetooth etcétera y puedas controlarlo todo desde tu teléfono esto mola sin que le van a dar más importancia al tema de la domótica cuando podemos probar mi wii 10 mi wii 10 se supone que se podía probar desde el 1 de junio pero se ha filtrado la beta la han subido a los foros y como os digo la tenéis en la caja de la descripción que podéis instalarla con el twrp con el custom recovery yo en este caso no lo he probado visto un vídeo muy cortito y no lo he visto del todo fluido me encantaría hacerlo porque habría muchísimas novedades podría traerlos no pero no sé qué consecuencias trae porque no ha visto a ninguna persona española que pueda decirme oye pues irá te recomiendo que les tales porque va de 10 y las novedades que trae mejoran mucho la pena etcétera no sé si hay dibujo en batería si hay dibujo en cámara si van se reinicia si va al gps no sé absolutamente nada así que prefiero tener una ron estable traerlos aunque salga más tarde pero dando mi opinión bien qué dispositivo podrán probarlo probarlo vale no es que no lo vayan a tener es probarlo de entrada pues en este caso tenemos los mi 8 que se acaban de presentar y son los pioneros en tener esta capa tenemos los mi mix 2s mi mix 2 mi mix mi 6x que es el último que ha salido que es el que supuestamente le continúa al mi a 1 pero en su versión china como si fuera el mi 5x tenemos el mi 5 que son las capturas que hemos visto antes con la fotografía mi note 2 que no redmi note 2 vale redmi note 5 el caso es este que estáis viendo aquí y el redmi 2s y ya en julio podemos pues el 5x mi 5 mi 5s mi 5s plus incluso el redmi note 3 que ya lo vimos anteriormente en el canal hace muchísimo tiempo bien por último como os digo os iré informando de todas las novedades que vaya trayendo novedades que yo pruebe no novedades que yo vea porque evidentemente te metes en muchos blogs la gente pone muchísimas cosas y después a lo mejor no las traen o las quita o son rumores o lo que sea yo te digo las que yo he probado y las que yo he notado el cambio así que bueno como decía va a ver al final de la noticia un vídeo que vamos a ver ahora si queréis en el cual pues simplemente pulsamos aquí abajo donde pone ver vídeo nos va a llevar a youtube y vamos a ver el vídeo de presentación así voy a aprovechar voy a aprovechar voy a quitarle el de esto porque si no nos vamos a enterar voy a aprovechar enseñaros cómo se ve youtube que en este caso pues estáis viendo unos marcos negros que a priori os va a chocar vais a decir oye y estos marcos aquí tofeos teniendo la pantalla en 18 novenos esto que es pues directamente si hacemos así se adapta vale quitamos ponemos quitamos ponemos vale y ya podemos ver el vídeo perfectamente la presentación os la voy a dejar para que la veáis y vais a ver las novedades en este caso está en chino tampoco es que nos vamos a enterar mucho pero que para que veáis el sistema como como cambia el tema de los gestos el tema de cómo supuestamente va aprendiendo etcétera o sea mola mola bastante ya me tiene súper hypeado a mí me encanta miwi no creo que sea una novedad este es el panel de recientes y ya os digo nos está diciendo que vamos a hacer un modo retrato aunque tengamos una cámara simple ya que va a utilizar el software de la cámara y la verdad que tiene una pinta espectacular yo ojalá pueda coger y me aventure y os pueda instalar la rom porque tengo muchísimas ganas yo tal y como estoy viendo el vídeo con vosotros estoy pensando por dentro venga va me lo instalo y lo pongo pero la verdad es que llevo prácticamente un día o dos y cuesta hacer estas cosas así que bueno yo creo que estas son las novedades que como que las que estáis viendo más destacable por lo menos el vídeo de presentación el vídeo que ya os digo que en este caso a mí me ha molado bastante 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 así que bueno estas son las novedades que yo en principio noto del del terminal o sea de la actualización de miui 10 las que he ido recopilando que son oficiales que le ha puesto xiaomi no en su presentación y la verdad que yo estoy súper hypeado espero poder traeros la rom pronto también tengo ya como habréis visto porque seguro que algunos sois bastante listos ya tengo algunos tutoriales aquí que está en su versión telegraph pero lo traeré en versión vídeo por si la gente se fía más a la hora de verlo o si lo prefieren su versión escrita así que bueno estáis viendo aquí a todos los tutoriales hecho va a haber bastantes cositas en el canal y seguro que os va a encantar y voy a intentar traeros un vídeo también de si merece la pena o no pasar porque sé que bueno esto ya fuera parte de miui sois mucho los que tenéis el mia1 desde mi canal sé que tengo muchos usuarios del mia1 y sé que se os estaréis preguntando oye pues me mola miui vale venga va me ha convencido y voy a empezar a mirar precios ¿merece la pena pasarme de uno a otro? pues intentaré hacer un vídeo cuando tenga los dos a ver si me podéis dejar un familiar o un terminal y os iré diciendo que es lo que tiene uno que es lo que tiene otro porque me ha hecho pasarme de uno a otro y seguro que a más de uno pues bueno pues si no estás contento con el mia1 por lo que sea que sigo diciendo que es un teléfono de los más pepinos que hay ahora mismo en la gama media pues si eres un tiquismiqui como yo que quieres cambiarlo oye porque este formato me gusta más quiero tenerlo un poquito más largo o más grande quiero lo que sea pues ya te digo que bueno que haré un vídeo para decirte pues oye pues mira si merece la pena por esto 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 lo otro si eres un usuario que le das preferencia a esto esto lo otro así que bueno hasta aquí las novedades de miui 10 las de la presentación oficial de xiaomi espero que os haya gustado darle a like si queréis ver más vídeo si tenéis alguna pregunta pues como siempre en la caja de descripción o sea en la caja de comentario me lo escribí y os intento responder lo más rápido posible y nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima hasta luego